Mamacitas, ay, me traen de la cola, me traen de la cola con tanta pregunta. Chicas, a raíz de que yo empecé a compartir todas mis recetas de cocina, ustedes han visto diferentes ollas, utensilios que utilizo para cocinar, pero hay unas, unas ollas en particular que están así, pero como cuchillo de palo, regia donde compraste las ollas. Chicas, la mayoría de mis ollas con las que, mire, por ejemplo, vamos a darle, primero que todo, que esta es la que más me preguntan, ¿dónde compré esta olla? Miren, primero que todo, estas son ollas de presión turca. Esta señora yo me la traje como, como chivera, me la traje en la maleta de Turquía, pero encontré en Amazon exactamente la misma, nada más que, mire, encontré esta. Esta en Amazon, les voy a dejar aquí la liga del producto abajo para que le den click y si la quieren comprar, la compren. Me pregunta, regia, ¿usas nada más ollas de presión? Es que para hacer cualquier tipo de cosa, para hacer caldos, sobre todo cuando quieren uno la carne que se deshace, esto es perfecto. Esto le corta la cocción, pero de una manera impresionante. Lo que se tarda usted, no sé, una hora y media en cocinar esto en 45 minutos de fregadazo. El pollo en media hora se deshace. Ahora, otra de las ollas que me preguntan es esta, que esta es la versión grande, pues de esta. Esta es la mediana y la otra es la chiquita. O sea, todas, como les menciono, me las traje de Turquía. No sé cómo fregados no me trajeron en la aduana, ¿verdad? Porque yo venía como chivera con todas estas ollas. Entonces, esta es la grande y la que me preguntan mucho es este tamaño, pero con esta presentación, con el mango negro. Y mire, mire nada más, qué divinura. Porque me dicen, no se batalla mucho para usar. No, aquí está la madrecita donde le sale el vapor, pero se cierran bien fácil. Mira nada más esto. O sea, paz, se cierra. Estas ollas, señora, como le menciono, no son ni muy caras ni son muy baratas. Pero déjeme decirle que estas ollas, conmigo, esta es la más nueva que compré, que tiene como unos 14 años, y estas tienen más de 20. Entonces, estas, yo creo que primero, como le digo, primero, primero me lleva la fregada a mí antes de que las ollas se echen a perder. Nunca he tenido que tirar ninguna. De hecho, el empaque que las se... No me voy a dar un madrazo yo aquí, ¿verdad? Haciendo la demostración. Ay, espéreme, es que estoy tratando de hacer... Ahí está. Oiga, falla la técnica. Ahí está. El empaque que la sella, como podrás apreciar, está intacto. Le digo, yo no he tenido que tirar ninguna. De hecho, he regalado varias. Y esta es la más viejita. Esta yo creo que es la que tiene 23 años. Pero vea, son ollas que usted invierte y pues jamás las vuelve a reemplazar. Y como le digo, cocina en ellas. Divino. Fabuloso. Y aparte, la carne, el puerco, lo que le ponga, se deshace, señora. Entonces, ya está. Le voy a dejar la liga abajo del producto por si la quiere comprar. Dele clic. Ojalá la puedan encontrar en México también. Hasta luego, chicos.